Cuando en una relación las agresiones físicas, psicológicas y verbales forman parte de la rutina, estamos hablando de una relación destructiva, en donde uno de los factores más comunes son los celos, actos que llevan a cometer errores muy grandes que pueden incluso llevar a tomar decisiones fatales. Un claro ejemplo de los celos destructivos es el reciente video del cantante Gerardo Ortiz, en donde justamente los celos lo llevan a quitarle la vida a su pareja. Es un trastorno, o sea, eso no es una persona normal que pueda tener unos celos que aún así sean obviamente negativos, no un gritarte, un revisar tu teléfono. Ya llegar a esos puntos es porque de verdad existe un trastorno de personalidad. Supongo que también la idea del video y hacerlo tan crudo es como para que podamos ver la realidad, porque es cierto que existen muchos casos tan violentos.